Después de una larga noche de fiesta para dar la bienvenida al 2014, muchos acudían a las chocolaterías para comer los tradicionales churros. De este modo, algunos ponían punto y final a la noche vieja llevándose algo a la boca. Ahora ya comemos los churros y ya casi estoy a la cama. Los churros y luego ya a dormir, que hay comida familiar. Otros, sin embargo, tenían ganas de más celebración y los churros con chocolate solo eran un paréntesis. Pues que hemos acabado la fiesta en Capital y continúa aquí. No nos vamos a casa todavía para celebrar el año con buen pie. Tomando churros para bajarlo de la noche y seguir la fiesta. Una noche mágica que también ha servido para que los españoles pidan sus deseos de este 2014. ¡Trabajo, por favor! ¡Trabajo! Yo, sobre todo, salud. Sin salud no hay nada. Pues un poco lo típico de siempre, ¿no? Pues un poco ir al gimnasio, estudiar bien y que haya trabajo para todos, tío. Lo más importante. Y salud. Aunque las sonrisas han estado presentes durante toda la noche, algunos volvían algo decepcionados a casa. Era una discoteca bastante mala, no nos ha gustado nada. Nos han estafado. Nos dijo el tío que no lo vendió. Chicos, muy buena lección, pero realmente ha sido mala lección. No nos lo hemos pasado muy bien. Después de tanta fiesta tocaba volver a la normalidad. Uno de los puntos más visitados en todo el país, la Puerta del Sol, intentaba estar perfecta a primera hora de la mañana. Los operarios de limpieza se encargaban de hacer desaparecer toda la basura y dejar en perfecto estado este entrañable punto de Madrid.